El extranjero, un ciudadano ruso que llegó a Bogotá e infortunadamente horas después fue asaltado. Por fortuna se encontró con unos policías y vean ustedes mismos lo ocurrido en el centro de Bogotá. Bogotá, destino turístico por excelencia. Hoy he llegado a Bogotá para descansar un poco, es mi primer día en la ciudad. Anoche un ciudadano ruso llegó a la capital a pasar unas cortas vacaciones, pero tres horas después lo atracaron. Yo estaba frente a mi astal y llamaba por teléfono y dos motos paraban frente a mí y dos personas con pistolas quisieron robar. Según la descripción que hizo el extranjero a la policía, fue una banda de motorratones los que lo asaltaron. Estos sujetos lo intimidan con armas de fuego, proceden a hurtarles sus pertenencias, donde llevaron los computadores, celulares, elementos personales. Los uniformados del centro de Bogotá, que fueron alertados de inmediato, comenzaron la búsqueda y en medio del plan candado capturaron a dos de las joyitas. Se porta un arma de fuego con munición, igualmente se logra la inmovilización de una motocicleta, una motocicleta que a toda costa se ve que tiene unos elementos para simular tener otro color y pasar inapercibida después de que cometen los hechos. Los antecedentes de los capturados lo dicen todo. Un sujeto de ellos presenta antecedentes, tiene cuatro procesos en la fiscalía, de los cuales hay dos órdenes de captura vigentes y adicionalmente de la captura que se da en la flagrancia. La investigación continúa porque estos tres sujetos son señalados de cometer otros hurtos en sus motos. El ciudadano de Rusia le agradeció a la policía. A pesar de lo ocurrido, la víctima continúa con sus vacaciones en Bogotá, con la garantía que la policía lo estará cuidando y con el sueño de subir a pie hasta el señor caído de Monserrate.